Música Cristian Castro se dedica a la confección de pastelería fina, pero con la cancelación de múltiples eventos debido a la pandemia, decidió añadir un nuevo producto para ofrecer a sus clientes. Nos dimos un tiempo de descanso, de retomar nuestras elaboraciones, así que no surge la idea de lo que es el Molten, hasta dos semanas después que decidimos elaborar un producto para hacer algo que la familia pueda disfrutar mientras está en la casa. El Molten Lava Cake Kit incluye instrucciones, la harina, el chocolate, azúcar, grajeas y los moldes para confeccionar unos nueve bizcochitos. A esto pues la persona que adquiere el kit tiene que incluir lo que son huevos enteros, yemas y lo que es la mantequilla para finalizar el producto. Ok, también se le recomienda que pueden ponerle por el lado una bolita de mantecado. Claro, una bolita de mantecado, alguna mermelada, salsa, lo que usted quiera. Debido a la gran acogida, no descarta crear nuevos kits, y que el producto permanezca aún después de que regresemos a la normalidad. Básicamente fue un experimento, no sabíamos que iba a ser tanto el boom, la acogida, pero de verdad que el apoyo de la gente ha sido maravilloso, ha sido un producto que fue algo innovador para que la gente disfrute en la casa, fácil de hacer, y yo creo que la gente aún después de hacer toda la elaboración y todo el proyecto, aún han seguido comunicándose con nosotros para adquirir el producto. Y más allá de los Morten Lava Cake Kids, en Christian Cakerie también están haciendo bizcochos pequeños para quienes celebran cualquier ocasión en la cuarentena. Numerables los bizcochos que hemos hecho, estamos ofreciendo bizcochos en frosting, con diferentes degradaciones de colores, algún happy birthday, algo bonito, delicado para ese ser especial. Si deseas hacer tu orden, te puedes comunicar al 787-640-2600. Para Telenoticias, Wileny Sepúlveda.